Las traías penas escondidas Lágrimas y abritas De tanto espetar Yo me lia de fatiga oscura De palabras mudas De tanto inventar Dejo al espejo que siga Dejo al espejo que siga La luta que libra sus pies Las traías penas escondidas A la misma persona que dejo mirar Yo leía tu mirada o mirada Dejo al espejo que diga Esta vez Dejo al espejo que siga La luta que siga Corazón de fuego Corazón de fuego La luta que siga La luta que le dure La luta que siga Dejo a mi El amor al mundo Buscabas Tengo que responda A aquel que se inunda Comunicar Yo soñaba Con lo que volvía Con la existencia Y individualidad Te parezco Que me quita esta vez Te parezco Que se inunda La ruta que me quita su piel La ruta que me quita su piel Gracias por ver el video.